Gracias. 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 En efecto, tratándose del acusado Héctor del Turcarillanca, el mismo no sólo fue mencionado por el testigo con un tirada reservada número 26, sino que además surgen, entre otras evadías discriminatorias en su contra, como los dichos del co-inputado Yonatan G ‹Cviamente, quien requiere su versión de los hechos en sede policial ante funcionarios el tribunal de 2018, ratificándolos posteriormente ante justicia un interés público. Además del mérito de una llamada telefónica efectuada el mismo día Cerca del mediodía solicitando la publicación de lo que denomina un enfrentamiento Lo que por cierto confirman los dichos del testigo con identidad reservada En cuanto a la existencia de un ataque a un grupo de sujetos en contra de carabineros al mismo Por su parte el acusado Ramón Yanquileo Pilquimán Aparece mencionado no solo por el testigo con identidad reservada número 26 Sus dichos también son confirmados al igual que en el caso de su copartícipe Señor Ictul por los dichos del imputado Wilquim Mendes Al entregar su versión de los hechos y por el mérito de sus propios dichos A propósito de la llamada que efectúa a su pareja en el mismo día en horas de la tarde En donde sostiene un partido de diálogo solicitando que se entere a través de la noticia o de internet de lo ocurrido Finalmente en lo que se refiere a los imputados José Buenuche Reymán y Jonathan Wilquim Mendes Amén de los dichos del testigo con identidad reservada número 26 Surgen como elementos de incriminación los dichos del imputado Wilquim Mendes Antes citado y por cierto la importante evidencia que constituye el haber sido utilizado el chip correspondiente Al número 99-62-4092 Le hago regularmente por el mencionado Buenuche Reymán Precisamente en un nuevo aparatos celulares que le fuera sustraído a la víctima El cual además fue empleado también para realizar llamadas a la pareja del mencionado Wilquim Mendes En lo que respecta a los demás acusados en esta causa Si bien existen ciertos elementos y antecedentes derivados de los dichos del testigo con identidad reservada número 26 Y otras evidencias de tipo circunstancial que pudiesen vincularlo con este hecho Lo cierto es que como se dirá, este tribunal ha sido especialmente riguroso en su estándar de convicción Por lo que se estimará que los mismos no reúnen la estidad suficiente como para lograr en estos jueces Formar su comprensimiento Más allá de todo es razonable, tal como lo exige el artículo 340 del Poder del Proceso del Penal En torno a la gestida participación de los mismos en estos hechos Cuarto, que la opinión mendedoritaria viene dada por la decisión de la magistrada Paola Cristiano Pérez Quien estimulará por incorporar a los juicios por los acusadores No reúnen los estándares suficientes como para ver por acreditada la participación de los acusados En estos hechos, conforme lo explicará la Santa Tercea Finutica Quinto, que en consecuencia este tribunal ha decidido por decisión de mayoría Condener a los acusados Héctor Javier de Cruz Carrianca Ramón Esteban Yanquileo Pilquimán José Santiago Buenostia Reymán Y por decisión unánime Absolutarán los acusados De los cargos que se les formularon Como autores de los delitos de robo con intimidación Y amenazas terroristas cometidos en la comuna antigua el día 15 de octubre de 2008 En relación al hecho A2 Primero, que de la prueba rendía por los acusadores en juicio Conformada especialmente por la declaración de las víctimas de esos hechos De los testigos, de los mismos, de los funcionarios policiales que adoptaron el procedimiento de rigor La prueba pericial incorporada y las demás evidencias que fueron legalmente introducidas al juicio Ha quedado demostrado que el día 16 de octubre de 2008 aproximadamente a las 0.30 horas Luego que el fiscal adjunto del Ministerio Público Mario L. Casalina Junto al personal de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile Todos en el ejercicio de sus funciones habían ingresado al sector de Puerto Choque En la comuna de Pirúa A objeto de verificar una denuncia por el delito de robo con intimidación Y realizar la primera denuncia en el domicilio del afectado José Santo Corkier Arriba Una vez que la caravana de vehículos que trasladaba al referido fiscal adjunto Hacia abandono de la ruta del mismo sector al pasar por el cementerio local Fueron atacados con armas de fuego del tipo escopeta por un grupo de sujetos Los cuales ubicaron un grupo en la cercanía del cementerio Juntando que el otro, justo antes del cruce de caminos inexistentes Prevaliéndose de lo aislado del lugar, la oscuridad reinante, las condiciones del terreno Y al hecho que la caravana tuvo que detenerse debido a la presencia de árboles cortados en el camino Que impedían el paso Procediendo a disparar de forma sostenida y reiterada en contra del fiscal adjunto Merogueta Salinas Como asimismo en contra de los demás funcionarios policiales que lo acompañan Con el objeto de dar muerta al representante del Ministerio Federal Resultando lesionados con consecuencia de ello El fiscal adjunto antes mencionado Con un impacto del perdicón en su mano derecha Y asimismo los funcionarios de la Policía de Investigación El subcomisario Jorge Oguía Fuente El inspector Walter Ollarse Vergara Y el inspector Alejandro Rojarrijo Todos ellos con lesiones del carácter grave Con un tiempo de incapacidad superior a 30 días Además de resultar lesionados Los efectivos del alumno Sargento primero Jorge S. Pobre Hazar Y sargento segundo Eladio Quirocino Segundo, que es la opinión de la mayoría de esta sala Estimar que los hechos que el tribunal ha dado por establecidos Permitan configurar los delitos de homicidio frustrado En contra del fiscal junto del límite del público Previsto y sancionado en el artículo 268-3 del Código Penal Y asimismo las lesiones graves En contra del personal de la Policía de Investigaciones Previsto y sancionado en el artículo 17 bis Número 2 de la Ley Organizada de la Policía de Investigación Toda vez que ha quedado demostrado Que un grupo de sujetos premonidos de armas del fuego Del tipo escopeta Y con la intención de causar la muerte De un fiscal del ministerio público Procedieron a disparar en contra de aquel Resultando lesionado como consecuencia de aquello Tanto el albido representante del antepersecutor Como asimismo los funcionarios policiales Que lo acompañaban en el vehículo Que se desplazaban como consecuencia Directa de los disparos De efectuados a la persona del terreno Se disiente en consecuencia En consecuencia de la opinión sostenida por ciertas defensas En cuanto a que por el tipo de arma de fuego empleada En este caso escopeta No es posible colegir la intención de dar muerte Que tendrían los partícipes del hecho Toda vez que como se explicará latamente La sentencia definitiva No resulta corte con los máximos de la experiencia Estimar que el dolo de quienes En grupo efectúan disparos De una distancia relativamente corta Con determinada dirección Por medio de armas que son conocidas Como de proyectil múltiple O también llamados perdigones Sea tan solo el de lesionar a la víctima Ya que tales instrumentos Han sido históricamente concebidos Como actos o donos Para ocasionar la muerte de un ser humano Por lo que el uso Que para la caza hoy en día se le suele dar Vista mucho de privar de un animal homicida Sobre todo a quienes al conjunto Con otros sujetos Las utilizan en un mismo acto En contra de una determinada persona Asimismo se estima A partir tanto de los dichos del testigo Con identidad reservada número 26 Como así también del propio contexto De los graves sucesos Que percibieron estos hechos Y de las características Del ataque propiamente tal Que los partícipes de este hecho Sabían que atentaban en contra De la persona oficial del Ministerio Público En términos tales Que da la particular posición De quienes efectuaban los disparos Como asimismo en la concentración De aquellos en la camioneta blanca Que lo trasladaba Existen pruebas suficientes Como para estimar Que su alteración no era otra Que la de causar su muerte Por medio de los disparos Que efectúan en su contra Y de los funcionarios En lo que respecta Al agravante del artículo 12 Número 12 Del Código Penal Invocada por el órgano persecutor En su acusación Se estima que no concurren Sus presupuestos Conforme seguirá La sentencia definitiva En lo que dice En relación A la figura De atentado contra la autoridad Contra el plan En el artículo 121 Número 2 Del Código Penal Este tribunal De manera unánime Tal como se ha dado Por acreditado los hechos Estima que se encuentra Suficientemente Sustumida dentro de los tipos Penales internacionales Tercero Que una opinión distinta Respecto a la calificación Jurídica de estos hechos Sostiene la magistrada Paola Cisano Jerez Para quien los elementos Que han sido llegados A este juicio No resultan suficientes Como para estimar Que en el caso en cuestión Existía de parte De los partícipes del hecho Que existía de parte De los partícipes del hecho Actuar en las saliendas De la ubicación O a lo menos De la presencia fiscal Del Ministerio Público Al interior del vehículo En que componía la caravana De manera que los dispuestos